Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Por su parte, Cepime ha estimado que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media costará a las pequeñas y medianas empresas unos 42.400 millones de euros. Según la patronal, esta medida que el Gobierno se ha comprometido a introducir en 2025 afectará principalmente a las pymes debido a su menor productividad, rentabilidad y recursos organizativos. Pues ya lo ven, señores. Una de las grandes quejas de los fabricantes, de las empresas del sector del consumo es que Yolanda Díaz no ha tenido en cuenta las consecuencias que puede tener en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, que son el motor económico de España. En muchas ocasiones se cita a las grandes empresas como el músculo económico que tiene nuestro país, pero no se engaña porque el tejido socioeconómico es el de las pequeñas y medianas empresas. Y que el Gobierno negocie ya solamente con los sindicatos la reducción de jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a 37 y medio es algo realmente grave. Porque lo que el Ejecutivo está haciendo es elevar un poquito el tono en plena tensión con la patronal. La patronal, de hecho, está muy enfadada porque ha sido señalada directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, por Yolanda Díaz, por el Ministerio de Trabajo. Dicen de la patronal que se está burlando del diálogo social. En fin, yo no sé lo que es el diálogo social, si directamente no les han invitado a sentarse a la mesa, sino que pidieron que se les presentara una propuesta formal por escrito. Bueno, pues lo que estamos viendo es que, en fin, lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es actuar de manera arbitraria y sobre todo con esas medidas que en algunos casos no se están pensando. Segundo, el comercio está alertando de que esa reducción de jornada, como les decíamos, tendrá un coste de casi 4.000 millones, pero sobre todo lo que se trata es de una medida que está saltándose el papel que la Constitución le otorga a los agentes sociales. Y entre los agentes sociales, ahí está la patronal, hacia la cual el Ministerio de Trabajo no tiene la más mínima consideración y respeto. Se habla precisamente de ese diálogo social. Bueno, pues el diálogo es con todos los agentes. Hay algunas voces que ya se han alzado. Es el caso de Cepime, como escuchábamos, que advertía que la reducción de jornada iba a costar unos 1.000 euros por trabajador al año. Yo no sé si estamos en mitad de una crisis económica, como para dedicarnos a este tipo de medidas. Cualquier propuesta de reducción de jornada laboral tendrá un efecto negativo en términos de pérdida competitiva para el conjunto de nuestra economía, según denuncia también la COE. Y hay otro ejemplo, como es el de las empresas del sector de gran consumo, que incluye, por ejemplo, a los grandes fabricantes, a supermercados, que tiene la seguridad de que esta medida va a suponer una pérdida de competitividad. La pregunta aquí es por qué el Ministerio de Trabajo no apuesta por medidas, por ejemplo, destinadas a incrementar la productividad, que es la gran asignatura pendiente de nuestro país. ¿Por qué no apuestan, por ejemplo, por rebajar los requisitos en las contrataciones, de manera que exista flexibilidad por parte de los empresarios para contratar a más trabajadores? El Ministerio de Trabajo debe resolver estos problemas que realmente son de gran impacto para muchos sectores productivos de nuestro país. Problemas como, por ejemplo, el absentismo laboral, las dificultades para encontrar ciertos perfiles profesionales, cualificados, o la capacitación de estos profesionales. Cuando hablamos de profesionales, cuando hablamos de profesionales cualificados, que en muchos casos no se encuentran. Yo creo que esa es la solución y no hacer medidas populistas sin ton ni son, que lo que hacen es dañar el tejido empresarial. Les voy a traer otro ejemplo que lo contó aquí precisamente José Miguel Moreno por parte de España Mejor. Quizás sería una buena idea que el gobierno abriera líneas de trabajo destinadas a favorecer, por ejemplo, la inversión y, por ejemplo, para reducir la carga fiscal de las empresas. Bueno, ha dicho Antonio Garamendi por parte de la COE que lo están llamando diálogo social y realmente es monólogo social. ¿Por qué? Porque la comunicación es unidireccional, la lanza el Ministerio de Trabajo y ahí caiga quien caiga. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe una multa de 1.500 euros por parte de la Junta Electoral por quebrantar el principio de neutralidad. Esto es debido a haber apoyado públicamente a Salvador Illa antes de las elecciones catalanas en una rueda de prensa desde Catar, en Doja. Esquerra Republicana denunció estos hechos y la Junta Electoral acordó abrir un expediente sancionador por vulnerar el artículo 153.1 de la ley electoral. Esa tercera sanción que recibe Sánchez por quebrantar su deber de neutralidad. La primera fue en 2019 debido a una entrevista en la Sexta desde Moncloa durante el periodo electoral, antes de las elecciones de noviembre, con una multa de 500 euros. Y la segunda, que recibió, fue de 2.200 euros en 2023 por utilizar el Consejo Europeo de Bruselas para iniciar la campaña electoral del Partido Socialista para las generales de julio. Ya ven ustedes qué barato sale infringir la ley electoral. Estábamos hablando de 2.200 euros, de 500 euros. Ayer les contábamos el caso de José Félix Tezanos por parte del CIS, que aprovechó para hacer una consulta justo después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se tomara esos días de reflexión y esa declaración lacrimógena institucional en la que decía que se quedaba en Moncloa. Hice una consulta a José Félix Tezanos a través del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, durante la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio. Igual no era momento para hacer esa pregunta y, por tanto, la Junta Electoral decidió montar a José Félix Tezanos con la friolera de 3.000 euros. 3.000 euros es lo que les cuesta hacer propaganda. Ahora conocemos que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a tener que pagar 1.500 euros. Es que esto es una broma y les sale barato y por eso no se cortan, se sienten completamente impunes. Fíjense cómo está de obsoleta esta normativa que, desde luego, habría que revisar. Por ejemplo, habría que quitar cosas como la jornada de reflexión, que es una cosa completamente absurda en época de redes sociales, porque realmente la jornada de reflexión solo limita a los medios de comunicación. Dice la norma en la que se ampara la Junta Electoral que, bueno, quien vulnere las normas obligatorias extravecidas en esa ley serán sancionados por la Junta Electoral competente. Pero, atención, lo que dice la normativa es que está en pesetas. Imagínense ustedes cómo es de antiguo. La multa será de 20.000 a 200.000 pesetas si se trata de autoridades o funcionarios y de 5.000 a 100.000 pesetas si se realiza por particulares. Claro, pues es que al final van ampliando, van ampliando, van ampliando y llegamos a esos 3.000 euros. Pero que, insisto, que es que 3.000 euros es poquísimo en el caso de José Félix Cezanos, no le quiero yo decir a ustedes, 1.500 euros en el caso de Pedro Sánchez. Lo que nos están diciendo con esto es que van a seguir haciéndolo porque les sale barato y por eso se creen impunes. Pedro Sánchez se vio con Aldama, Coldo e Hidalgo en la antesala del Delchicate. Entre febrero de 2019 y enero de 2020, Sánchez dio un giro de 180 grados con Venezuela. Además, en esa época se fraguan las relaciones de la trama, Coldo y el patrocinio de la carrera de Begoña Gómez. Los dos frentes están conectados y mantienen estrechos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, según el sumario de la operación del ORME. Las pruebas incluyen movimientos financieros y empresariales de dos miembros de la comitiva de Delci Rodríguez, el ministro de Turismo, Félix Plasencia, y el empresario Jorge Andrés Jiménez Ochoa. Y es que una sociedad vinculada a Jiménez Ochoa efectuó pagos al Dama justo antes del Delchicate. Con la proclamación de Guaidó en enero de 2019, Globalia enfrentó mayores dificultades para cobrar la deuda de 200 millones de Venezuela debido a la intensificación de las sanciones de Estados Unidos. Bueno, ya saben ustedes que desde hace varias semanas son muchos los medios de comunicación que están desvelando las actividades profesionales de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que, como saben, podrían constituir indicios de corrupción y tráfico de influencias. Y, por tanto, este viernes a las 10 de la mañana, Begoña Gómez tiene que acudir a Plaza de Castilla para dar explicaciones ante los juzgados. Lo importante es que sepamos que quizás lo de Begoña Gómez no era un caso aislado, sino que ella actuó así, asesorada o guiada por alguien. Esto es lo que desvela esta información, que no era una iniciativa propia. No sé si alguien lo dudaba, ¿no? Que Begoña Gómez tenía capacidad y identidad como para actuar por sí misma, ella sola, sin asesoramiento y sin guía de alguna persona. Claro, Pedro Sánchez recalcó hace tiempo que, por supuesto, su esposa había actuado bien. ¿Y qué va a decir un narcisista patológico? Que si es que todo lo hace absolutamente bien. Por eso utiliza esas palabras, las de pseudo medios de comunicación, y dice que en la denuncia contra ella no hay caso, sino fango, porque es lo que tiene que hacer para defenderse de todas estas acusaciones. Como les decimos, es muy importante saber que Pedro Sánchez sí que asistió a esa fiesta junto con Víctor Aldama y Coldo García dos días antes del Seagate, tal y como cuenta Voz Populi. Porque lo que ocurrió en el año 2019, en ese verano, es clave para entender cómo se llevaron a cabo ciertos vínculos, cuál era la estrategia y cómo se estrecharon los contactos. Sabemos que en el año 2019 la mujer de Sánchez se reunió con Javier Hidalgo, con Víctor Aldama, con José Luis Ábalos, con Coldo García. Una serie de encuentros que desvela Voz Populi que confluyeron en la Feria Fitur, en enero de 2020. Tenemos que saber cómo se conocieron y cómo se tejieron esas redes, esas amistades. Sobre todo que también estuvo Pedro Sánchez viéndose con ellos en ese tiempo, como por ejemplo cuando asistió junto con Begoña Gómez a la fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos que se llevó a cabo en diciembre del año 2019. Una fiesta, por cierto, que organizó el conseguidor de la trama, Víctor Aldama, en su restaurante. Era una fiesta sorpresa con motivo de esa celebración, el cumpleaños de José Luis Ábalos, y allí se produjo un encuentro entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el resto de contactos de la trama. Claro, lógicamente nos da que pensar de qué hablaron en esa fiesta y si simplemente se dedicaron a bailar y brindar por el cumpleaños de José Luis Ábalos, que era el que celebraba su fiesta. El caso es que encima hoy publica The Objective, que Víctor Aldama informó a Coldo también de una reunión con Pedro Sánchez pedida por la Caja Rural de Zamora y envió al correo oficial del asesor de Ábalos la carta que Iván Redondo le había remitido al director general de la entidad. Esto demuestra que lo sabían perfectamente, que tenían conocimiento de lo que estaba pasando con la trama, de esos movimientos y esas presuntas corruptelas. Ahora hay que ver qué se puede demostrar en los juzgados, pero lo que queda claro es que Begoña Gómez no actuaba sola, que la esposa de Pedro Sánchez estaba guiada o asesorada por alguien y que por tanto quizás la vayan a utilizar como chivo expiatorio, como cabeza de turco. La verdad es que sería algo sumamente preocupante que esta corrupción no señale directamente a las personas que son responsables de cómo se urdió esta trama y que al final, pues como pasa en algunas ocasiones, se vayan de rositas. Por cierto, por cierto, saben que hoy publica The Objective Cualea la nómina de Coldo García. Coblaba mil euros al año como asesor del ministro José Luis Ábalos. Sepan que a esta cifra también hay que sumar las retribuciones del Consejo Rector de Puertos de Estado y de Renfe Mercancías. Así que se llevaba un piquito en A. Lo que se llevaba en B es lo que tenemos que averiguar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará medidas de regeneración democrática el próximo 17 de julio ante el Congreso de los Diputados. Sánchez confirmó ayer en los micrófonos de la cadena SER que este plan será presentado con el fin de que sea aprobado el regreso de la actividad legislativa. Y insisto, a la vuelta de verano presentaremos ya esa guía, ese plan de calidad democrática que creo que va a reforzar a nuestra democracia y que además quiero trasladarle a la ciudadanía que confíe en el sentido de que va a ser plenamente acorde con la normativa europea, con las directivas que hemos aprobado, la última, la más reciente, en el mes de abril, con el concurso también del Partido Popular Europeo, que fue esa ley de independencia de los medios de comunicación. De esta manera, el jefe del Ejecutivo propondrá un cambio a la ley de publicidad institucional. Así lo explicaba Pedro Sánchez ayer en la entrevista. He hecho, bueno, algunos anuncios ya sobre en qué va a consistir. He hablado de que vamos a modificar la ley de derecho al honor, de derecho a la rectificación y también quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional, que va a cumplir casi, ya tiene 20 años y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación en los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la otra derecha. La reforma a la ley de publicidad institucional también afectará al dinero que destinen los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Se trata de una norma que, según Pedro Sánchez, ha cumplido 20 años y no incorpora el fenómeno de la digitalización y, a su vez, considera que es necesario incorporar elementos de transparencia. Bueno, de lo que dijo ayer Pedro Sánchez en la cadena SER, me llama especialmente la atención la actitud de Ángels Barceló, que no abrió la boca, cómo es el sectarismo de la cadena de prisas. Siempre se ha hablado del corporativismo de los medios de comunicación. A mí me da mucha pena que realmente no se vele por la libertad de prensa, que se apueste por una ley de censura, una ley de mordaza y directamente se anuncie desde otro medio de comunicación. A mí, pues lógicamente, quizás no me guste lo que dicen en medios de comunicación, como puede ser el diario público, el diario de Nacho Escolar. Pues no me gusta, pero entiendo que debe haber una pluralidad y, en fin, que nos tenemos que ceñir a eso, ¿no?, a diferentes tipos de informaciones y que si, por ejemplo, un periodista acreditado en el Congreso hace una pregunta, no me parece bien que se le niegue ese derecho a preguntar. Es que llega bien o mal. Tiene derecho ese periodista a estar en el Congreso porque está acreditado y, por tanto, tiene derecho a hacer las preguntas que consideren necesarias. Y, claro, lo que quieren es que no hablemos de sus corruptelas, que no se pregunten ciertas cosas, que, por ejemplo, no se señalen los negocios de la familia de Pedro Sánchez. Y, desde luego, desde aquí no se lo vamos a poner fácil, sino que vamos a seguir poniendo el foco, la lupa, en lo que nos parece interesante. Por ejemplo, nos parece interesante que utilicen la palabra democrática, regeneración democrática, para hablar, precisamente, de esa merma de la democracia en nuestro país, de cómo se está señalando directamente a los medios de comunicación. Que digan que la modificación de la ley de publicidad institucional es parte de este plan, es algo que clama al cielo, sobre todo porque ya hace dos meses anunció Pedro Sánchez que iba a llevar a cabo alguna medida, de una pinceladita, cuando regresó a la vida pública después de haberse tomado cinco días de vacaciones, cinco días de reflexión para decidir si estaba, si seguía en la Moncloa o si renunciaba. Y lo que estamos viendo es una auténtica cacería de brujas, de cómo Pedro Sánchez está intentando ahogar a la prensa. De hecho, tiene una fijación, Pedro Sánchez, contra el derecho de la información, algo que viene de largo, pero sobre todo que se ha ido acrecentado a raíz de las noticias publicadas sobre las actividades de su esposa. De hecho, lo que ha motivado esa citación judicial, los contactos que hemos visto con el mediador de la trama, Coldo García, en esa red de corrupción, en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que sigue siendo investigada. Y por eso, Pedro Sánchez ha dado ese salto cualitativo en su cruzada contra la prensa. En vez de dar explicaciones sobre los casos de corrupción que le afectan de manera directa a él y a su familia, lo que está haciendo es crear una estrategia casi escapista de marketing, mostrando su victimismo y descalificando sistemáticamente a los medios de comunicación, a los que llama tabloides digitales, pseudomedios, en fin, todos aquellos que publican noticias u opiniones que no son de su agrado. Ya ven ustedes que no se va a detener si nadie lo detiene y para eso vamos a estar nosotros, aquí desde El Toro Televisión y desde Radio Libertad, intentando poner foco en lo que verdaderamente es importante. Y vamos a hablar con Doña Rebeca Crespo, que nos trae la última hora sobre lo que está pasando en la Gaceta, lo que lleva la Gaceta en portada. Doña Rebeca Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Doña Carmen. Y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es nos centramos en el ámbito internacional. En Estados Unidos hablamos de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que está inmerso en innumerables causas judiciales y que es una de las voces más fuertes del entorno del actual presidente que le alientan para que permanezca en la carrera presidencial y no escuche a quienes le piden que se retire por sus problemas cognitivos. Desde luego, no es el respaldo más propicio que ahora necesitaría el presidente Joe Biden. Por su parte, Trump sigue liderando en las encuestas. Hoy Carlos Esteban nos habla de Gavin Newsom, el gobernador de California, y uno de los nombres que más suenan como posible sustituto de Biden. Sin embargo, nos hacemos eco de una encuesta de Rasmussen Reports del mes de marzo que revela que el expresidente Trump también lideraría por 17 puntos si Newsom fuera el candidato demócrata en 2024. Parece que, de momento, los nombres que suenan siguen estando por debajo en intención de voto de los sonteos por debajo del candidato Donald Trump. En Francia, hoy publicamos un perfil de Jordan Bardella, el candidato de una nueva generación de franceses defensores de la identidad de la nación. Bardella, el presidente de Agrupación Nacional, puede convertirse en el primer ministro más joven de la historia de Francia. Y, como siempre, les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este martes están firmadas por Hughes, José Javier Esparza y Esperanza Ruiz. Muchísimas gracias, doña Carmen, y feliz martes para todos.